Un minuto para que se llene la pipa y empiezo a echar el agua para arriba Sí, porque para abajo no, verdad Te voy a presentar de más cerca la bomba Este es el motosazo de la pipa Esta es la parte de atrás de la pipa Este es el mecánico que me compuso el tróquico porque supuestamente se compuso esta mañana Ahorita en unos instantes van a ver como surge el agua para arriba Que parece manantial de agua fresca Pero no es agua fresca porque es agua simple Si fuera agua fresca, fuera agua de limón Aquí les presento el tróquico, le llaman el camión del arme Porque es de arme Aunque ustedes no lo creen, lo armaron Por eso dicen arme Cuando hicieron este camión, dijeron al que lo compuso, dijeron Hey tú, armame ese camión A ver no se demora mucho en llenarse esta pipa porque ya me quiero ir, ya me dio mucho calor Pero allá arriba Allá arriba Es donde está cayendo toda el agua que está subchupando de la bomba Y ahorita en unos instantes va a empezar a caer el agua Mientras me voy a ver yo porque siento que si no me veo no voy a salir bien en el video Me voy a dar la vuelta al mundo, mira Aquí atrás de mí está la pipa Ahí estoy bien lleno porque me fui un foggy Ya empezó a surgir el agua, miren Miren Eso significa que la pipa ya está llena Vean Mucha agua Water, water Diosito dijo hagas el agua y se hizo el agua, vean Miren, miren Y ahorita Vamos a apagar la esta porque ya Mucha agua Ok amigos, eso es todo, yo soy El Rojo Visitenme en YouTube Ahí estamos presentes Bye